Nos vamos a meter de lleno en el espectáculo nacional porque desde Perú, desde Perú, a días de partir el nuevo reality de Canal 13, ya hay ronchas, ya hay problemas, ya hay renuncias arriba de la mesa. Dicen, tenemos todos los detalles porque ¿qué pasó con Eva Gómez, Andrés Baile? Una de las cosas que ya pasó es que casi Eva Gómez se retira del reality. Renuncia al reality. Renuncia al reality. Ya está. Estaban pagando súper bien. Sí, pero ¿cuánto le pagan a ella? Bastante dinero, Mauricio. No tengo la cifra exacta, pero son varios millones a la semana. Porque Pamela se fue por 20 millones a la semana. 20 millones a la semana, pero no llega a eso. Yo creo que en la mitad un poquito menos. Ya. Pero ella ya está alegando porque obviamente esto es como, por los que recuerdan mundos opuestos, que hay un lugar donde están tranquilos, privilegiados, con comodidades. Dos equipos. Y el otro está en el barro. Asqueroso. En el fango. Con fecas. No, no. Con fecas. Con fecas de vaca. De caballo. De ratones. El campo es así o tienen que estar parados arriba de eso. Tienen que dormir en paja. Claro. Con la paja. Que no es lo mismo que... Pero no es tan malo. Que no es lo mismo. Pero ahí dormir en la paja con los caballos. Básicamente como los caballos. O sea, pura pajita y agua. No, no, no. No, los caballos duermen de pie. Sí, pero paquita, pero paquita. No, los caballos duermen, no, los duermen de pie. Yo, los bonitos caballos que conozco duermen de pie. Se ponen así. Ya, bueno, pero eso es lo mismo. Bueno, en un minuto, cuando ya varios de sus compañeros tienen problemas estomacales. Entonces, perdonen por lo que voy a decir. Por arriba y por abajo tienen problemas. Ay, no. Obviamente por la insanidad del lugar. Pero están encerrados en un lugar de esas características. Mira, los dividen en dos equipos. Los que ganan la prueba y los que pierden la prueba. Los que ganan la prueba se van a algo más de comodidad. Los que pierden la prueba... Bastante más comodidad. Es que no es como un mundo opuesto. No es tanta la... Ah, no es tanta la diferencia. No, igual tienen que comer de lo que coce... Sí, tienen que... Pero no es tan lujo. Tienen que sacarle la leche a la vaca para comer. Todo eso. Ah, si la data es que aquí está la leche del líder, entonces cuando llueve se les moja la paja donde tienen que dormir. Bueno, llovió. Mentira. Y llovió varios días. Entonces, ya no era tierra. No te creo. Bajo o un paja. Era barro. Pango, barro, el chemeo de la caca, de todos esos animales, los ratones. Obviamente ya hay muchos que están enfermos. Claro, porque igual es bueno decirle a la gente que este reality ya comenzó, ya se está grabando. Sí, es del 10 y 20, 20 de septiembre empezó la gracia. Y esto parte el 2 de octubre al aire. No es como Gran Hermano que va como más en vivo, más lo de ayer, mostrándolo de ayer. Incluso puedes pincharlo por Pluto TV y puedes ver todo. A veces, a veces. Oye, Pamela Díaz ya está haciendo de la suya, Isabel. Entonces, ella... Pamela Díaz. Sí, Pamela Díaz también está alegando, pero ya les voy a contar lo de la Pamela. O sea, Eva Gómez, ya viendo todo este nivel de insalubridad. Perdón, me dicen que el domingo primero. Este domingo a las 10 de la noche. El domingo, el domingo primero. Este domingo. Da lo mismo a la hora. Da lo mismo a la hora para que aprovechen de ver a Mogriso el domingo. Ella alegó tanto, alegó tanto. Dijo, yo renuncio si no me cambian las comodidades, por lo menos para... Tuvo dos horas conversando con el equipo producción. Yo supe que por ahí que se fue y la convencieron para que volviera. No, señor. No lo convencieron. Porque usted debe recordar que usted también firmó un contrato donde solamente por razones muy específicas uno puede renunciar. Porque si no, lo que vas a ganar lo vas a perder rápidamente porque los costos de poder renunciar a un reality son muy altos. Hay que pagar una multa. Hay que pagar una multa muy, muy alta. Recordemos también, ¿se acuerdan que Luli tuvo un problema con un cuchillo? Esa fue la única persona que salió del reality, de todos los realities, con problemas. De la historia del reality, digamos, sin pagar la multa. Nadie se atreve a salir porque las multas son muy altas. Es más de lo que ganan. Y más en este caso que ni siquiera cobró la primera semana. Todavía está en cero. Entonces, ella estaba hasta aquí, pero es que igual. Porque se lo llevaron una semana antes. ¿Por qué firmaron un contrato con multa? Pero ¿cuándo en la tele te han dado un contrato? No pagaron un contrato. Yo como producción del programa no te dejo que entres porque si te da la tontera y me dejas ir botado. Claro, lo que pasa es que hay reality y reality. Un reality más extremo puede ser más pensativo. Así que los ejecutivos digan, oye, que se nos vayan. Oye, que se nos cansen los cabros. Pero a mí no hay un ejecutivo. Ponle ahí algo por si se quieren ir. Me dijo, toma. Pero tengo entendido yo, a propósito de lo que le iba a contar yo de Pamela Díaz, que está haciendo de la suya. Tengo entendido que no sé si horas antes o una jornada antes de este colapso, habría tenido un fuerte encuentro con Pamela Díaz. Más que... Mira, ellas son amigas. Sí. Ellas son amigas de hace mucho tiempo. Se juntaban bastante en sus casas, compartían. Pero ella se hizo amiga ahora de una enemiga de Pamela Díaz. ¿Quién? En el real. ¿Quién sería? Que es Camilísima. Camilísima. Otra de las participantes. ¿Quién es Camilísima? Camilísima. La periodista. Sí, periodista. Estuvo Canal 3. Si quieren que avancemos un poquito más allá, Camilísima es la primera eliminada. No, no, no. No podemos decir eso todavía, porque aquí está el sobre. Aquí está el sobre. A mí me contaron. Aquí está el sobre, ya. Yo sé que no ha salido al aire aún. Pero, ¿cómo usted va a decir? Pero ya está. ¿Cómo va a saber? Lo mismo especulación. ¿Cómo va a saber usted? No, porque ya está. Pero si no ha partido, no ha salido al aire. Es más, está hasta con fotos. ¡Oh! Sí, pero no lo voy a mostrar como Julio César, que lo levanta y sale en la cara. No, porque es una tontera. Pero sí, ya ha ido eliminado. A ver, a ver, a ver. Es más, después de que saliera eliminado, entró otra persona al tiro, a reemplazarla. ¿Por qué? Porque son raros. Mira, viajaron la mitad un día, la mitad tres días después. Los juntaron a todos en un hotel. Cinco estrellas. Cinco estrellas. En Máncora. En Máncora. Cinco estrellas. Es más, cada uno tenía un chaperón. Dormían con el chaperón en la pieza. No, no, no. Sí, para que no se juntaran con las otras personas del reality, pese a que se conocían. Oye, y psicológicamente, tengo un amigo yo que es psicólogo, ¿ya? Y me dijo... ¿Que están todos locos, sí? No, pues me contaba que es una, psicológicamente, un engaño muy fuerte haberlos llevado a un hotel cinco estrellas, con todas las comodidades. Claro, después de haberlos dejado tres días ahí, para después cortarle todo. Obvio, ese es todo el tema. Es el primer desequilibrio mental que me lo hagan. Además, irán para grabar las presentaciones de cada uno. Porque les sirve en la piscina bonita, en todo ese cuento. Claro, nosotros tuvimos lo mismo. También nos llevaron a un hotel espectacular, en helicóptero, todo el show, todo el cuento, dos días espectacular y después a la realidad. Me acuerdo que el tuyo era que tenían que como que llegar a través de casi una aventura... Eso eran los no famosos. Pero esa era mentira. Los no famosos tenían que llegar por todo un tema, era un camino. Y dormían en cualquier lugar. Se lo hacen de mentira. O sea, te dejan... Y maqueteado, maqueteado. Te hacen coser, galleteado. Ya, te dicen caminar derecho. Si es real, eso es mentira. Es un show mediático, son muy entretenidos. Porque ustedes, me imagino que los años de elección que tienen ustedes no creen en este tipo de show. Pero si ella quería renunciar, algo de verdad tenía, ¿no? Es que además alegó, porque en la prueba de eliminación dijo que había trampa. Entonces está... Bueno... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? La Eva. Nuestra querida Eva. ¿La Eva? La Eva. ¿Qué programa está haciendo? El purgatorio. No, pero tú me dices que, como han saltado de Camilísima a Pamela, de Pamela a Eva. Entonces realmente el niño se pierde. Yo me confundí a cualquiera le pasa. Tú me entiendes, ¿o no? Me dicen que Luis Mateucci ya tendría pareja nueva dentro de la ciudad. No, pero Andrés... Es muy difícil que la gente pueda seguir este relato, porque saltan de una cosa a otra. Es que estoy lleno de información. Entonces yo te voy a explicar, ¿Ela Gómez está con Luis Mateucci? No, no, no. ¡Ah, con Miguelito! ¡No, tampoco! ¿Cómo? ¿Luis Mateucci está con Miguelito? Es que mientras que eran hermanos partieron lento, Sierra Brava partió con todo, en realidad. Sí se concentraron.